Volvemos de nuevo con una propuesta becerrita, en este caso en formato WIC. Ya conocéis el formato WIC, que tiene una duración determinada de una semana y está dedicada a un producto en concreto. Este producto se elabora de varias formas y en este caso nos traemos a un producto que está en todas las mesas y que es muy querido por muchos clientes y amigos. Nuestro protagonista de este WIC es el queso. Estamos en el Queso WIC Becerrita. Desde el lunes 20 al domingo 26 de octubre os presentamos nuestra selección Queso WIC Becerrita. Os voy a contar un poquito todas las cosas que hemos preparado. Hemos dividido la acción en dos bloques. Empezamos con los quesos al corte y después seguimos con las tapas y platos. Los quesos, voy a empezar por proximidad. Tenemos un queso de cabra payolli ecológico de la provincia de Cádiz, de Bolonia concretamente. Es un queso espectacular que no lo podemos tener durante todo el año por una razón muy sencilla. Porque nos han dado tres o cuatro quesos, por favor, con motivo de esta propuesta, de este queso WIC. Y bueno, no os digo más nada. Os invito a que paséis por aquí a probarlo que es una propuesta espectacular. Tenemos el queso de tetilla de Galicia. Después proseguimos con un clásico que nos falta en las queseras de Becerrita, que es el Roncari Gran Reserva. Es un queso de la denominación de origen el Roncal. Y que bueno, es el queso puro de oveja que habitualmente ofrecemos a nuestros clientes. Seguimos, nos vamos ahora, cruzamos un poquito el Mediterráneo y nos vamos a Mahón, a la denominación de origen Mahón. Y os presentamos el Mahón curado. Seguimos por Italia. Os presentamos una cuña de una pieza de grana padano de 15 meses. El grana padano es un queso de características similares al parmigiano rellano. De hecho, se elabora en la misma zona con la peculiaridad que la principal diferencia entre una zona y otra es el paso del río Po. Y después de queso de pasta, que no estamos muy acostumbrados aquí en el sur, pero bueno, queríamos que estuviera este tipo de queso representado, hemos traído el Bavaria Blue. El Bavaria Blue es un tipo de queso similar al Camembert, pero lleva también queso azul. Bueno, estos son los quesos que vamos a tomar al corte. Lo podéis tomar, como he dicho antes, en tapas, en raciones al centro, o también hemos presentado la selección Queso Wic. La selección Queso Wic lleva un poquito de cada uno de todos estos quesos acompañada de un poquito de membrillo, de cabello de ángel y unos frutos secos, concretamente nueces, que le hace un contraste muy rico. Bueno, para no extenderme mucho, pasamos a los platos elaborados. Empezamos por una regañada que ha hecho nuestro chef Kiko de parmigiano rellano y lleva encima un salteado de boletus eduli, que esta temporada nos está regalando muchísima cantidad de setas y de casi todas las variedades. Seguimos con un buñuelo de queso azul, va acompañado de una salsa de tomate confitado, que esa agridulce le hace un contraste muy rico al queso. Pasamos al siguiente plato, es un roast beef de presa ibérica de bellota, va con candónigos, pistachos, un poquito de vinagreta y lleva un queso francés, es el tete de moi, que veréis que va en una presentación tipo flor. El mismo fabricante nos envió un artilugio para que el corte de ese queso lo hagamos así. La verdad es que es agradable a la vista y en el sabor no interfiere para nada. Tenemos ahora el canelón, el canelón de crema del casar, la Extremadura también tenía que estar presente en el queso wick becerrita, va frito y lleva un poquito de miel de caña por encima. Y finalizamos en el postre dulce o en la tapa dulce, si la tomáis en barra, que es una empanadilla de queso de tetilla y membrillo. La servimos templadita y bueno, yo no debo decir si está rico o no, creo que sois vosotros los que con vuestras visitas y con vuestras apreciaciones sois los que tenéis que valorar este tipo de iniciativas que hacemos en Becerrita. Quiero agradecerle a mi amigo Antonio Rodríguez Vaca, que es el responsable regional del grupo TGT de Sevillana de Quesos S.A. y a sus representados Queso Mahón, Queso Roncari, Sanetti y quiero agradecerle la apuesta que ha hecho por esta iniciativa Queso Week Becerrita. No os entretengo más, voy finalizando. Os esperamos desde el lunes 20 de octubre hasta el domingo 26 de octubre en Becerrita, en la calle Recaredo 9, en la Puerta Carmona y como siempre, creo que no os lo he dicho nunca, que tenemos aparcamiento privado, que tenemos el compañero que le recoge el coche y lo ha guardado. Os esperamos.